La policía encontró acá los hechos de mi hija Cuando estuvo colgada, aforrada, amarrada No sé qué cosa quiere la justicia que lo suelta Y mi hija, ¿qué? ¿Mi hija va a estar escondida de miedo? ¿Mi hija va a estar escondida de miedo? ¿Mi hija va a estar escondida de miedo?